Chicos, buenas, ¿cómo están? ¿Qué tal? A ver, estamos preparándonos para la última clase. La clase empieza a 15, como ustedes ya saben. Hola, Ángela. Ya está, estamos listos. Bueno, la clase empieza a 15, ¿eh? Vamos a hacer la captura de pantalla. Hola, Yadira. Hola, Germán. ¿Cómo están? Bueno, 10 y 5 en punto. Empezamos la clase. El día de hoy vamos a hablar del gobierno más radical de nuestra historia, que es el gobierno de las Fuerzas Armadas, el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que es como se autodenominaron. Bueno, este gobierno va a durar 12 años, ¿eh? Y estos 12 años van a estar divididos en dos etapas. La primera etapa, del 68 al 75, está representado por Juan Velasco Alvarado, este general que llega al poder haciendo un golpe a Belaúnde, ¿no? Con el golpe de Estado del 3 de octubre de 1968, Velasco irrumpe en el poder, perrocando al gobierno democrático de Fernando de Laúnde Terri, de eso hablamos en la clase anterior. Su gobierno, conocida como la primera fase, se caracterizó por la aplicación de un conjunto de reformas, reformas que buscaban transformar la estructura socioeconómica del país, que querían industrializar al Estado peruano, modernizarlo. A este paquete de reformas de Velasco, algunos autores la han llamado las reformas nacionalistas, otros autores las llaman las reformas estructurales, otros las llaman las reformas desarrollistas, pues promovían la industrialización del país. Lo cierto es que Velasco, conocido también como el chino, le decían el chino Velasco, gobernó siete años. Su gobierno se puede definir como un septenato. En el 75 comienza la segunda fase de este gobierno revolucionario, representado por el general Francisco Morales Bermúdez. Francisco Morales Bermúdez gobierna del 75 al 80, él representa la segunda fase, y durante su gobierno él lanzó un conjunto de medidas que buscaban estabilizar la economía, porque ciertamente las medidas de Velasco, las nacionalistas terminaron ciertamente muy mal, terminaron en un descalabro económico de esos horribles. Así que para estabilizar la economía, Morales Bermúdez danse un programa de estabilización, llamado el plan Tupac Amaru. Entonces tenemos dos planes, el de Velasco es el plan Inca, y el de Bermúdez es el plan Tupac Amaru. En el 80 los militares se han dado cuenta que su revolución ha sido un proyecto fallido, y se retiran a los cuarteles, y Belaunde restablece la democracia en su segundo gobierno. Esta es la línea cronológica de lo que viene a ser el gobierno revolucionario de las fuerzas armadas. Ahora vamos a otra cuestión. ¿Por qué Velasco hizo su golpe de Estado? ¿Cuáles son las causas para este golpe? Bueno, la causa más notoria fue el fracaso de las políticas reformistas de Belaunde. Belaunde había prometido una serie de reformas tributarias, la solución del problema del petróleo, una reforma agraria. Sin embargo, su gobierno fracasó en distintas líneas. Hubo crisis política debido a su confrontación con la oposición, hubo una crisis económica, una terrible devaluación en el 67, hubo crisis social, las guerrillas del MIR que se rebelaron contra el Estado en Cusco. Entonces el gobierno hacía agua por todos lados. Por lo tanto, fue el fracaso del reformismo de Belaunde lo que generó este famoso golpe. Los militares dijeron, ¿no? Si los civiles no pueden hacer las reformas, nos toca a nosotros hacerlas, pero por la ley autoritaria. Bueno, existe otra causa más. En las elecciones del 69, el favorito para ganarlas era el APRA. Y los militares siempre han tenido un recelo y un veto histórico contra este partido. Así de que los militares, por eso es que los militares hacen un golpe de Estado para neutralizar al APRA y evitar su ascenso al poder. Esa es otra causa para el golpe. Esa es otra causa para el golpe. Listo. Velasco llega al Palacio de Gobierno el 4 de octubre, un día, bueno, el 3 de octubre, en realidad. El golpe fue en la madrugada del 3 de octubre. Y Velasco, a eso de las 5 de la tarde, desciende con su helicóptero, ingresa al Palacio y anuncia el origen de su régimen. ¿Cuáles son las características del gobierno de Velasco? Como primera característica, podríamos decir que su gobierno fue un gobierno autoritario, fue ciertamente una dictadura. Una dictadura que eliminó a las instituciones democráticas durante su gobierno, no hubo parlamento. La prensa fue controlada por el Estado, el Estado expropió la prensa. El Estado eliminó el poder electoral, no hubo sistema de partidos. El poder judicial también fue suprimido. Por lo tanto, Velasco irrumpió y eliminó las instituciones que promueven una democracia. Y su gobierno ciertamente es una dictadura, es un régimen autoritario. Pero es un dictador populista, un dictador que algunos han llamado dictador de izquierda. ¿Por qué? Porque sus grandes reformas querían solucionar, reivindicar a las grandes masas trabajadoras. Sus grandes reformas buscaban liberar a los campesinos y a los obreros del dominio de la oligarquía y del imperialismo. Así que es un dictador populista. ¿Cuál era su objetivo? El objetivo de Velasco era aplicar las reformas por la vía autoritaria y esas reformas serían la base para la industrialización del país. La modernización del Estado a través de reformas estructurales aplicadas por la vía autoritaria, ciertamente por la vía de la fuerza. Ya está. Hemos hablado acerca del objetivo general. Ahora, hijo mío, debes saber que Velasco recibió mucho apoyo del CAEN. Tú sabes que el CAEN fue el Centro de Altos Estudios Militares, fundado por la época de Odría. Y tú recuerdas que el CAEN, hijo mío, se llenó de oficiales reformistas, oficiales que tenían hambre de transformar la realidad de nuestro país. Velasco va a contar con el apoyo de estos oficiales del CAEN, que habían desarrollado la famosa doctrina de seguridad nacional. Según esta famosa doctrina, no se puede evitar la subversión si no se combate las causas de las injusticias, que es el subdesarrollo y la explotación. Y le toca al ejército intervenir directamente en la solución de estos grandes problemas nacionales. Según esta doctrina, el ejército debe tener una acción directa, una participación más activa en la solución de la problemática nacional. Porque si esta problemática no se soluciona, se mantienen las causas de la insurgencia. Y eso sería la base de la revolución social. Así que, para evitar una revolución, hay que eliminar las causas de la insurgencia. Y si los civiles no pueden, pues le toca al ejército intervenir directamente en la solución de esta problemática. Esa es la doctrina llamada seguridad nacional. Muy bien. La participación más activa de las Fuerzas Armadas en la solución de los grandes problemas del país. Listo. Ahora, ¿qué tipo de economía establece Velasco? Velasco establece un capitalismo de Estado. En un capitalismo de Estado, hay una hegemonía de la inversión pública sobre la privada. El Estado toma el control de las áreas más estratégicas de la economía. Me refiero a la minería, la pesca y el petróleo. Y el Estado convierte a las empresas privadas y extranjeras en empresas estatales, las empresas públicas, a través de las expropiaciones. Esto es muy importante, a través de la estatización. Muy bien. El Estado, a partir de ese momento, tras controlar los medios de producción, permitirá que exista la inversión extranjera y privada, pero subordinada a la inversión pública. Entonces, el capitalismo de Estado promueve el control estatal de las principales áreas productivas del país, de las áreas estratégicas, pero manteniendo la empresa privada y extranjera, aunque en un nivel bastante reducido. Eso es el capitalismo de Estado, el Estado gestor, el Estado empresario. Ahora, ¿por qué el Estado debía controlar petróleo, pesca, minería, para obtener ingresos y dedicar esos ingresos a la industrialización? El Estado promovería una industrialización a través de un modelo llamado el modelo ISI. ¿Qué significa el modelo ISI? Vamos aprendiendo. ISI significa industrialización por sustitución de importaciones. Ese es el proyecto ISI, proyecto de industrialización por sustitución de exportaciones. ¿En qué consiste? En que la industrialización la dirige el Estado, el cual prioriza el desarrollo del mercado interno. Hay que promover el desarrollo del mercado nacional. Y para eso el Perú tiene que evitar la llegada de las importaciones. ¿Cómo evitarlas? Con fuertes barreras arancelarias. Nada de lo que se produzca en el país debe ser importado. Así que, hijo mío, se establecen medidas arancelarias proteccionistas para evitar el arrebo de las importaciones y permitir el desarrollo de una industria nacional. Estas ideas antiguas se desarrollaron en el siglo XIX y no funcionan. No funcionan. Solamente genera elevación de precios. Y actualmente el gobierno del presidente Castillo en su campaña anunciaba el regreso al proteccionismo que solamente genera elevación de precios y los que pagamos patos somos nosotros. Los consumidores no funcionan en estas políticas económicas. Listo. Ya está. Esas son las propuestas del gobierno de Velasco. Una retroalimentación. Primera retroalimentación. Primera pregunta, ¿eh? ¿Por qué Velasco hizo su golpe de Estado ante el fracaso del reformismo del presidente de la UNDE y para neutralizar a la APRA? ¿Cuál fue el pretexto que utiliza Velasco para hacer el golpe el escándalo de la página 11? ¿Qué mencioné en la clase anterior? ¿Cuáles son las características políticas del gobierno de Velasco? Fue un gobierno dictatorial y populista cuyas reformas buscaban modernizar al país por la vía autoritaria. Su gobierno implantó el llamado capitalismo de Estado, donde el Estado asuma el control de las áreas más importantes de la economía, permitiendo la participación del capital privado y extranjero. El objetivo de Velasco era la industrialización del país, priorizando el desarrollo del mercado nacional, evitando las importaciones, lo que se llama proyecto ISI, industrialización por sustitución de importaciones. Velasco fue apoyado por los oficiales del CAEN, que habían desarrollado la famosa doctrina de seguridad nacional. Muy bien. Hijo mío, prácticamente ya te conté las características de Velasco, ahora entramos a su gobierno en sí. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? Pregunto, ¿se va entendiendo? Muy bien, Yaguera. Muy bien, Garba. Listo. La primera acción que hizo Velasco apenas seis días de llegar al poder fue anular el acta de Talara y anunciar la nacionalización de la IPC. Esta empresa se había convertido en el símbolo del imperialismo norteamericano en nuestro país y era una vergüenza porque los gobiernos ante esta empresa solamente tenían una actitud de sumisión y entreguismo. El gobierno de Velasco anunció el control de los pozos de la brega y pariñas y la expropiación del complejo industrial de la refinería de Talara. Esta expropiación se realizó el 9 de octubre de 1968 y ese día fue llamado por el gobierno Día de la Dignidad Nacional. La IPC pasó a manos del Estado y se convirtió en una empresa pública llamada Petro Perú. Sin embargo, Estados Unidos no va a permitir que un gobierno, por más nacionalista que sea, atente contra sus empresas privadas y amenazó con aplicar la enmienda Hinken-Lopper. ¿En qué consiste la enmienda Hinken-Lopper? Una famosa enmienda en la que Norteamérica corta apoyo económico y asesoría financiera a todo país que expropie una de sus empresas sin pagar una indemnización justa. Así que el gobierno de Velasco, para evitar el corte del crédito norteamericano, decidió pagar por lo bajo, soterradamente, hasta el último centavo de la IPC. O sea, para el público, expropie, nacionalice. Analice, en privado, bueno, Norteamérica te voy a pagar hasta el último centavo por esta expropiación. Muy bien. Después de expropiar la IPC, nace Petro Perú. Y luego hay una segunda gran expropiación, la expropiación de la Cerro de Pascos Mining Company, una empresa norteamericana que había tomado el control de casi todas las minas de la Sierra Central, generando un monopolio en la refinería de metales. Esta era la segunda gran empresa norteamericana considerada un enclame imperialista en nuestro país. ¿Qué hizo Velasco? La nacionalizó y la convirtió en Centro Mining. Vamos a poner acá, Centro Mining. Otra de las grandes nacionalizaciones de Velasco fue la expropiación de la Marcona Mining. La Marcona Mining se encontraba en Ica, explotaba hierro, tras su nacionalización se convirtió en hierro, Perú. En hierro, Perú. Y estas fueron las más representativas de muchas expropiaciones. Tal vez la expropiación más terrible fue la expropiación de la industria pesquera. ¿Por qué fue terrible? Porque no tenía justificación ideológica. La industria pesquera no estaba en manos del capital extranjero, estaba en manos de empresarios peruanos. Y los dueños de esas empresas no eran oligarcas, ambiciosos y monopólicos, sino que los dueños de esas empresas eran la clase media pujante, la clase media que quería emprender. La clase media emprendedora creó la industria pesquera, siendo el más representativo dentro de esta industria, Luis Banquero Rocio, que curiosamente fue asesinado en el 72. Hay muchas sospechas sobre la muerte de banquero. Algunos dicen que fue un crimen pasional que lo mató su jardinero. Un crimen pasional porque el jardinero estaba celoso de banquero, quien había galanteado una secretaria, del cual él estaba enamorado. Es una teoría poco creíble. La segunda teoría sobre la muerte de banquero es que fue Velasco el que lo manda a matar, para facilitar la expropiación de la industria pesquera. Hay muchas teorías. Incluso hay una moderna, de Nelson Manrique, que dice que Banquero fue asesinado por una red de extorsión nazi. Los alemanes, vinculados al Taserreich, se escaparon de Europa y se refugiaron en distintos países de América Latina, entre ellos Bolivia, donde un exoficial nazi llamado Barbie Closs comenzaba a extorsionar a empresarios, exigiendo el pago de cupos. Y cuando le exige un pago a un banquero, ese se niega y lo manda a matar. O sea, hay muchas teorías sobre la muerte de Luis Banquero. Lo cierto es que su muerte facilitó la expropiación de la industria pesquera y nace Pesca Perú. Pesca Perú. Hijo mío, se expropian casi todas las empresas, nacen más de 150 empresas públicas. Minero Perú, Minpeco, Electro Perú, Aero Perú. Qué bonito suena, ¿no? De que las empresas sean del Estado. Pero qué bonito sería que nuestro Estado fue un Estado eficiente, pero nuestro Estado es un Estado corrupto, lleno de burocracia clientelista. Y Velasco entregó la dirección de estas grandes empresas a sus camaradas y oficiales de... a sus oficiales y camaradas de promoción, sus más grandes allegados, quienes no tenían experiencia en gestión, eran militares, pues. No eran empresarios. Y estos militares se llenaron los bolsillos con estas empresas que no generaban utilidades, sino pérdidas. Que hizo el gobierno para mantener estas empresas ineficientes y corruptas a flote, préstamos al extranjero, endeudándose para mantener estos elefantes blancos y a la burocracia militar empleada en ellos. Así que estas empresas no funcionaban. Debido a la corrupción y a su ineficiencia. Hijo mío, en el Perú no funciona esto del Estado administrador de empresas. Nuestro Estado es corrupto. Alucina camisea en manos del Estado. Ay, por Dios. Toda esa plata se va a ir al partido Perú Libre, de hecho, ¿eh? Y a los allegados del presidente. Así que, hijo mío, mira la situación lamentable y horrorosa en la que está Petro Perú. Petro Perú tiene una situación horrorosa de déficit. Es una empresa pública, símbolo de la corrupción y de la ineficiencia en la actualidad. Muy bien. Así que esto no funciona, por más nacionalismo que hay en tu corazón, no funciona en nuestro país. Sigamos. Ahí están, pues, las consecuencias de las estatizaciones. Debes saber, mira, mira, mira cómo cae. Mira cómo cae la producción. Es que en nuestro país, el Estado es un terrible gestor por nuestra rica corrupción. La corrupción corre por las venas peruanas. Qué horrible. Qué rico robarle al Estado, ¿no? Bueno. Por otro lado, hijo mío, la reforma agraria. La reforma agraria fue la medida más importante del régimen, la más anunciada y la de mayor impacto. Esta reforma se aplicó el 24 de junio del 69. ¿Por qué el 24 de junio? Porque era el Día del Indio que Velasco renombró con el nombre del Día del Campesino. La reforma agraria tenía por objetivo transformar el régimen de propiedad rural, transformar el régimen de propiedad agraria para evitar la revolución social en el campo. Hijo mío, las experiencias guerrilleras previas abrieron los ojos al gobierno de que los campesinos, miserables y pobres, tomarían los rifles y comenzarían una revolución social como la que pasó en Cuba. Así que Velasco no quería que se replicase esa experiencia revolucional en el Perú y decidió reformar el sistema de propiedad para evitar la revolución social. Ese era el objetivo. La reforma consistía en la expropiación de los grandes latifundios de la costa y de las grandes haciendas ganaderas de la sierra. Estas últimas, propiedad de los gamonales. Y se hizo en medio de grandes propagandas. Ahí tenemos un cartel publicitario de la reforma agraria. Frases dichas por Tupac Amaru según los ideólogos del gobierno como por ejemplo Peón, el obrero no, perdón, campesino, el patrón no comerá más de tu miseria. Otra frase famosa, la tierra es para quien la trabaja. Frases atribuidas a Tupac Amaru que ciertamente Tupac Amaru nunca dijo, pero que fueron inventadas por los ideólogos del régimen para darle legitimidad a su gran reforma. Muy bien. Tupac Amaru se convirtió en el símbolo de la reforma agraria. Listo. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esta reforma de Velasco? No le iba a entregar la tierra a los campesinos a través de parcelas. Velasco no quería parcelizar las haciendas y entregárselas a los campesinos. Esto sería un error para él. ¿Por qué? Porque ibas a eliminar lo que se conoce como la capitalización de las haciendas. Las haciendas eran unidades productivas eficientes. Si las divides en parcelas las destruyes. Así que Velasco dijo, no, no, no. No voy a entregar a los campesinos parcela por parcela ni de vainas. Esto va a ser un retroceso. Voy a convertir las haciendas en cooperativas agrarias. Esa fue la solución. Convertir las haciendas en cooperativas agrarias. Y se crean dos tipos de cooperativas para la costa de la CAPS y para la sierra la SAIS. En la CAPS los antiguos trabajadores se convertían en socios y los ingresos de una SAIS en la sierra se repartían entre las comunidades campesinas. Esa es la diferencia. En la CAPS había socios campesinos y en la SAIS no había socios. Los ingresos se repartían entre las comunidades. Bueno, pues, la pregunta es ¿y estas CAPS y SAIS funcionaron? No funcionaron. Fueron un fracaso completo. Muchos factores van a influir para el fracaso de estas cooperativas agrarias. Uno de estos factores es de que faltaba asesoría técnica. Los campesinos sin experiencia en gestión menos en exportación al mercado externo los campesinos se lanzaron una economía de autosuficiencia. Su inexperiencia y la falta de asesoría técnica del gobierno generó una deficiente gestión de estas cooperativas además de que el gobierno porque son militares no son empresarios no creó un banco agrícola que proporcione préstamos a estas cooperativas. En la práctica toda hacienda funcionaba con crédito bancario. El crédito bancario era vital para el funcionamiento de toda hacienda. No existía hacienda que funcionase sin crédito bancario previo y el gobierno crea las cooperativas y no les otorga crédito bancario. Luego crea una institución que financie estas cooperativas y sin capitales simplemente no había cómo dedicarse a la exportación. Dicho sea de paso esta reforma su otro defecto es que solamente benefició a un cuarto de la población campesina a los trabajadores en planilla los eventuales que son el 70% de la mano de obra campesina estaban excluidos de las reformas y no recibieron ningún beneficio así que solamente benefició a un cuarto de la población campesina. y a esto le sumamos pues la corrupción así que corrupción falta de asesoría falta de crédito bancario y el beneficio de solamente un cuarto de la población hizo que la reforma agraria naufragase y comenzó una crisis agropecuaria el Perú dejó de producir alimentos caen las exportaciones y el Perú para poder mantener a su población urbana creciente tuvimos que importar alimentos alucina que en esta época el Perú importó patatas mira a qué nivel llegamos el Perú tuvo que importar patatas tuvimos que comprar papas de escandinavia para alimentar a nuestra población urbana y tú dirás pero profesor cómo puede ser posible que nuestro país la cuna de la papa en el mundo que es el Perú tenga que llegar a estas importaciones eso pasa cuando tú quieres que la economía funcione según tus criterios ideológicos la economía no funciona según tu ideología la economía no funciona según tus ideales sociales la economía es una ciencia funciona por criterios técnicos si tú quieres someter la economía a tus criterios ideológicos vas a caerte contra el asfalto y la realidad te va a golpear en la cara y te va a golpear duramente con la crisis la economía funciona por criterios técnicos no ideológicos muy bien listo una vez que hemos comprendido esto hijo mío ya pues fracasó la reforma agraria por su radicalidad fue una reforma agraria más radical que la cubana con eso te digo mucho listo ya está ¿se entendió hasta ahí chicos? ¿se entendió hasta ahí? ¿en el Perú? no en el Perú no en el Perú no funciona muy bien listo una vez que hemos entendido esto ahora ahora pasemos Linor hay algunas empresas públicas que son bien administradas hubo un tiempo que se dijo hay una empresa pública bien administrada y decía la izquierda latinoamericana Petrobras bajo el gobierno de Lula es un ejemplo de buena empresa pública y sí Petrobras tenía inversiones pero al final se descubrió la corrupción de Lula y Petrobras era la caja chica de este régimen de izquierda que finalmente terminó siendo corrupto y por eso Lula fue procesado judicialmente entonces en Latinoamérica las empresas públicas no funcionan bien ni en el primer mundo cuando Margaret Thatcher Linor llegó al poder Margaret Thatcher en Gran Bretaña es así privatizó todas las empresas públicas que en Gran Bretaña producían enormes pérdidas Velázquez Linor suena bonito esto de que esta empresa quiere en manos del Estado suena bonito pero en términos de eficiencia la empresa pública peruana siempre es bastante corrupto y genera pérdidas suena bonito ideológicamente pero la pregunta es ¿tú puedes vivir de la ideología? creo que no ¿verdad? las personas viven de la eficiencia y los estados más ricos del mundo son estados eficientes y la eficiencia siempre viene de la inversión privada porque cuando una persona tiene su empresa y hay gente que lucra con ello pues se lanzan de corazón y alma a que esta funcione de la manera más óptima generando más utilidades incrementando la cobertura pero cuando esto no es tuyo y le pertenece al Estado ay que rico voy a lucrar con esto total no es mi empresa ¿se entiende Linor? o sea ideológicamente suena muy bonito en la práctica genera solamente deudas y deficiencias muy bien pasemos al plano internacional en el plano internacional hijo mío eh habían tensiones con Estados Unidos tensiones terribles debido a que Estados Unidos nos quería aplicar la enmienda Hinken-Loper lo que pasa es que Velasco expropió dos atuneras dos atuneras que estaban pescando en nuestras 200 millas Velasco las expropia lo cual es correcto porque no tienen derecho a ingresar a nuestro marco en soberanía nacional y Norteamérica nos quiere aplicar la enmienda Hinken-Loper y que hizo Velasco ah me quieren cortar el crédito bacán me acerco a los países de la órbita comunista y Velasco se acercó a la URSS y a los países de Europa y Oriente como Chico-Lovaquia Polonia y Rumania y a Cuba la Unión Soviética nos va a dar bastante armamento a cambio de ventajas comerciales vamos a recibir mucho apoyo militar de los países de Oriente tanques checos carros de transporte militar rumanos la Unión Soviética nos dio mucho apoyo militar nos dio según algunos estudios tanto apoyo militar como el equivalente al que recibió Vietnam del Norte bastante apoyo y Cuba nos va a apoyar hijo mío con médicos y ciertos asesores básicamente en estas reformas de tipo nacionalista y una famosa foto donde sale Velasco junto a Fidel fumándose ambos un habano sin embargo hijo mío el presidente Velasco no es tonto Velasco se acercó a los países socialistas pero no fue socialista se acercó a los países socialistas sin ser vestibología es más para demostrar su vocación de autonomía Velasco se pliega al movimiento de países no alineados anunciando su rompimiento con la alineación norteamericana y soviética al mismo tiempo ni capitalista ni socialista mi camino es el nacionalismo decía Velasco debe saber que al comienzo Velasco recibía tenía mucha simpatía con el gobierno chileno en manos de Salvador Allende que era un gobierno de izquierda como el suyo sin embargo Allende cayó ante la irrupción de un general golpista que defendía los intereses de la oligarquía y de Estados Unidos en el país Augusto Pinochet Augusto Pinochet hace un golpe de Estado en el 75 el 11 de septiembre bombardea la casa de la moneda de Chile llevando al presidente Allende el suicidio Pinochet toma el poder y establece una dictadura fascista de ultraderecha que erradicaba toda la izquierda del país exterminándole y dando derechos humanos una dictadura de esas terribles Chile se encontraba en su peor momento ciertamente el gobierno de izquierda de Allende fue responsable de la peor crisis económica de Chile en toda su historia en toda su historia y Chile estaba en su peor momento y Velasco dijo este es el momento para recuperar Arica y se generaba un plan secreto llamada la operación negra para poder recuperar Arica según estudios de espías e inteligencia el Perú superaba de 3 a 1 en vehículos o sea tanques en esos momentos a Chile tanques traídos por la Unión Soviética teníamos más aviones más tanques y armamento más renovado o sea el Perú superaba a Chile en esos momentos en términos militares y era el momento de poder invadir Chile pero lamentablemente vino el golpe de Francisco Morales Bermúdez vino el golpe de Bermúdez que derrota a Velasco y este proyecto de recuperar Arica quedó trunco y tú dirás ¿y por qué Bermúdez hizo un golpe? es un loco lo que pasa es que la situación ya era insostenible antes de hablar de las crisis que llevaron al gobierno de Velasco a su caída hablemos de algunas medidas políticas que este presidente desarrolló diarios como el comercio la prensa y el correo criticaban sus medidas que ellos consideraban como preámbulos al comunismo Velasco decidió cortarle la lengua a la burguesía y ese es el discurso de todo dictador ¿eh? todo dictador odia la prensa libre y su clásico discurso le estoy cortando la lengua a esta prensa mediática en manos de los grandes poderes fácticos en manos de la oligarquía porque yo vengo del pueblo y por lo tanto esta prensa traidora y basura debe ser eliminada eso lo dice todo dictador de izquierda y comió en todas partes del mundo no se crean el floro barato por favor ¿eh? se lo dice un historiador que ha visto distintas situaciones en distintas partes del mundo y esa es la justificación común simplona de todo dictador de izquierda muy bien y que hizo Velasco de inmediato expropió estos medios y anunció su socialización Velasco dijo yo voy a entregar el comercio a los campesinos el correo a los obreros la prensa a los profesionales floro nunca lo hizo ¿eh? nunca lo hizo quedó en manos del régimen en manos de un grupo de periodistas adictos al régimen que justificaba las reformas por otro lado Velasco se dio cuenta que no tenía respaldo popular que a diferencia de un partido político no tenía militantes y no se veía el respaldo de sus reformas así que Velasco decidió crear un organismo que promueve el respaldo de la gente a sus reformas ese organismo se llamó el SINAMOS se llamó el SINAMOS Sistema Nacional de Movilización Social este famoso organismo dirigido por el gobierno dirigido por el oficial velasquista Leónidas Rodríguez tenía por objetivo captar el apoyo popular y movilizarlo a favor del régimen tuvo mucho éxito en los barrios marginales de esa época Villa El Salvador Villa María del Triunfo en los pueblos jóvenes tuvo mucho éxito pero los gremios y sindicatos bien organizados no querían vincularse el SINAMOS porque implicaban ser parametrados por el gobierno así que al no querer ser controlados por el régimen estos sindicatos y gremios más importantes se mantuvieron ajenos a el SINAMOS muy bien Velasco a través de legislación crea la ley de la comunidad industrial según esta famosa ley buscaba sociabilizar las empresas las empresas debían entregar hasta un 15% de sus acciones a sus empleados el empleado se convertía en accionista del Estado en accionista de la empresa perdón por ser trabajador recibo el 15% de las acciones que rico y recibo el 10% de las utilidades uy que bonito suena para el trabajador pero te pregunto la economía no funciona por criterios ideológicos funciona por criterios técnicos yo te pregunto si tú crees tu empresa es semente y tienes 400 empleados y viene un gobierno así de izquierda radical y te dice a partir de ahora el 15% de tus acciones son de tus empleados y el 10% de tus utilidades son para tus empleados ¿qué crees que haces con la inversión privada? ¿la incentivas o la desalientas? te pregunto ¿la incentivas o la desalientas? te pregunto ¿tú qué marcarías? ¿tú qué marcarías? ¿cuál fue el efecto de esta ley? ¿incentivo la inversión o la desalientas? claro pues la desalientas inversión privada se largó del país la inversión extranjera se largó del país sin inversión privada y extranjera tienes crisis no hay trabajo hijo mío a todo esto se le suma una buena reforma educativa ¿eh? esta reforma fue planeada por un filósofo peruano llamado Augusto Salazar Bondi este filósofo efectivamente consideraba que la sociedad se debía transformar a través de la educación lo cual es correcto y Salazar Bondi sostenía de que la educación tradicional solamente beneficiaba al área urbano-costera en desmembro del área rural-campesina y que era una educación para mantener el estatus quo el sistema de dominación imperialista decía Salazar Bondi y proponía una reforma educativa basada en dos principios el primer principio era educación para el trabajo que el egresado de las escuelas salga con una formación técnica con una carrera técnica listo para el trabajo y su otro principio era tener formación humanista que el egresado de los colegios salga con un fuerte espíritu crítico y con un gran sentido de solidaridad por los demás una educación técnica y humanista Salazar Bondi quería sacar la educación de las escuelas tenemos que crear otras áreas para la formación del alumnado las fábricas deben ser centros de educación también los talleres también la televisión también la radio a este principio se le llama la descolarización o sea sacar la educación solo de las aulas y trasladarla a otras áreas y también proponía la llamada nuclearización de la educación o sea que la educación en cada región responda a las demandas y a los problemas de cada localidad de cada localidad fue una reforma agraria una reforma educativa bastante interesante bastante compleja también pero no se aplicó ¿y por qué no se aplicó? porque el gobierno quería imponerla de manera autoritaria sin consultar con los profesores sin consultar con el magisterio y el magisterio se opuso a ella con grandes vuelos y protestas ¿por qué acabó el gobierno de Velasco? ¿qué salió mal? una de las causas para su caída fue la crisis del petróleo de 1973 la crisis de los energéticos a nivel global esta empezó allá en el lejano oriente y afectó al Perú reduciendo fuertemente nuestras exportaciones sobre todo mineras que eran las más importantes esta crisis internacional vino agravado con el excesivo gasto público porque un estado que sigue criterios ideológicos no es eficiente se tenía 150 empresas públicas y teníamos 670 mil funcionarios trabajando por Dios que peso tan monstruoso de burocracia el estado se gastaba buena parte en gastar buena parte en mantener la burocracia y mantener a flote sus empresas ineficientes para mantenernos a flote deuda externa el estado se endeudó se endeudó con países extranjeros y nuestra deuda pasó de 110 mil a 3 mil 191 91 mil soles la deuda se multiplicó exponencialmente durante este gobierno una deuda enorme un gasto enorme los gastos militares excesivos ese es el problema de colocar la ideología en la administración y debes saber que finalmente hijo mío la crisis explotó en el 75 en el 75 la crisis ah y por supuesto sin inversión privada y extranjera tienes todos los ingredientes para un desastre económico en el 75 hijo mío comienza una huelga una huelga de la guardia republicana que era el cuerpo policial más importante de la época y por qué hace huelga pues se huelga obviamente porque no recibían salario no había salario pregunto si el cuerpo policial hace huelga qué crees que va a ocurrir en Lima hijo mío comienza una ola de saqueos el pan de morio en medio de esta ola de saqueos y huelga el régimen se despedaza y Velasco se enferma le da una neurisma a la horta y finalmente lo lleva en operación los médicos cubanos dan el informe de que tienen que amputarle una pierna y le cortan la pierna con un Velasco enfermo con una economía destruida con huelgas y saqueos este gobierno ha fracasado y se prepara un golpe de estado promovido por Estados Unidos este golpe de estado va a ser propiciado por la CIA en colaboración con la derecha militar con la marina y este golpe de estado permitirá el ascenso del general Francisco Morales Bermúdez este golpe se realiza en Tacna y se llama el Tacnazo el Tacnazo ya está chicos terminé el gobierno de Velasco ¿se entendió? ¿se entendió? ¿vamos bien? exacto Germán ahí está pues qué lindo es nacionalizar ¿no? qué bien suena para la juventud poco informada que es fácil de ideologizar es fácil colocar a un a un bufón en la Plaza San Martín y comenzar a decir tonterías y la juventud muy idealizante que quiere transformar el mundo se deja contaminar por estas cosas que no funcionan ciertamente yadira lo más lo más importante de Velasco yadira es de que Velasco hizo la reforma agraria y las grandes estatizaciones es lo que más viene su programa de reforma se llama el plan y en calladera es lo que más viene ah y algo que no mencioné algo bueno vino de la reforma agraria si vino algo bueno ¿eh? los oligarquíes y los gamonales son eliminados como grupo social al destruir la base de su poder que era la tierra los oligarquíes y los gamonales desaparecen como grupo social predominante creo que es el único saldo bueno porque ciertamente los gamonales mantenían un sistema de trabajo servil y la oligarquía ciertamente gobernada espalda de las grandes mayorías podríamos decir que ha sido el saldo más positivo de este gobierno eliminación de estos dos grupos sociales pasemos a la segunda fase Francisco Morales Bermúdez el plan Tupac Amari el gobierno de Bermúdez es un gobierno de derecha que busca aliarse con los grandes empresarios quiere ganarse la confianza del gran capital para reiniciar las inversiones debe saber de que Bermúdez lo primero que hace una de sus primeras medidas para demostrar que se está alejando del sector radical es destituir dar de baja pasar al retiro a los oficiales velasquistas grandes oficiales del velasquismo como Leónidas Rodríguez Maldonado van a ser destituidos y pasados al retiro tras esto Morales Bermúdez para retornar la confianza en la inversión devuelve la industria pesquera desaparece Pesca Perú y permite el retorno o genera la devolución de la industria pesquera pero llega bastante tarde la pesca había sido golpeada duramente la anchoveta había desaparecido por la sobreexplotación y quiere ganarse la confianza del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial Fondo Monetario dame préstamos dame platita por favor estamos mal el Fondo Monetario ¿qué le dice? ¡ah! ¡ah! después de hacer tu experimento ¿ahora quieres dinero? bueno pues demuestra que te mereces dinero estabilízate economía con medidas antiinflacionarias radicales y ahora pues hay que pagar el plato roto de ser irresponsable en la economía y la irresponsabilidad en la economía se paga con paquetazos Dios mío nadie quiere aplicar paquetazos nadie en su sano juicio quiere aplicar esto pero ahí está pues es el precio que hay que pagar cuando metes la ideología de la economía ¿en qué consisten los paquetazos? son medidas radicales ajustes de precios para combatir la inflación y por economía ¿cómo se combate la inflación hijo mío? reduciendo la demanda ¿y cómo se hace esto? ¡ay Diosito! devaluación monetaria del 50% elevación de precios del 60% reducción de salarios elevación del precio de los combustibles nadie quiere aplicar estas medidas pero es lo que se tiene que hacer para combatir la inflación y es el producto de ese experimento muy bien ¿y eso fue lo que pasó? horrible hijo mío estas medidas o paquetazos deterioraron aún más la economía de los más pobres se genera una peor pauperización de la población la población termina más pobre y la gente ¿qué hace? ante el deterioro abrupto de los niveles de vida protestas huelgas y protestas brutales siendo la más famosa la protesta del 19 de julio del 77 el gran paro nacional el primer gran paro nacional exitoso en todo el país todo el país se paraliza económicamente en contra del requino para combatir las huelgas dirigidos por grupos marxistas y limistas velasco estableció el toque de queda que ya sabe lo que es lo hemos revivido por el COVID el toque de queda nadie sale de 10 a 6 de la mañana y se establece el estado de emergencia donde el estado suspende las garantías individuales en aquellos territorios de insurrección francisco morales bermúdez es un hombre que violó derechos humanos participó de una red clandestina de terrorismo de estado conocido como el plan cóndor es el plan cóndor como te conté es un programa desarrollado por diversas dictaduras de latinoamérica para eliminar a los enemigos del régimen sobre todo líderes y periodistas de izquierda ¿en qué consiste ese plan? el seguimiento la captura o sea el secuestro el traslado se envía a estos a estos líderes de izquierda a otro país y en ese país se lo asesina el asesinato de diversos líderes de izquierdas enviados a distintas dictaduras latinoamericanas para matarlos lejos de la prensa de su propia nación según los archivos del terror encontrados en Paraguay el plan cóndor es responsable de la muerte de más o menos 10.000 personas y 40.000 desaparecidos un proyecto genocida hecho por estas dictaduras apoyadas por Estados Unidos apoyada por Estados Unidos las huelgas fueron tan grandes el gobierno de Bermúdez terminó en crisis si hay inestabilidad no hay inversión si no hay inversión no hay progreso huelgas terribles y finalmente los militares dicen ya pues fracasamos nos largamos de regreso a los cuarteles se fueron y se llama elecciones para una asamblea constituyente en la elección para esta asamblea constituyente el partido que más gana hijo mío es el APRA y un anciano un octagenario Víctor Raúl de 80 años se convierte en el presidente de esta asamblea esa asamblea ciertamente tiene una convención de distintos partidos en esta asamblea están el APRA partidos de derecha como PPC se encuentran los partidos de ultraizquierda acá estaba Hugo Blanco formaba parte era un diputado constituyente Hugo Blanco ya sabes quién es el de la toma de tierras en el Cusco representantes del SUTEP o sea todas las fuerzas políticas reunidas crean una carta magna nacida del consenso la constitución del 79 si tú bien te has dado cuenta que no soy una persona muy afín a las ideologías de izquierda radical debo aceptar que la constitución del 79 es la única constitución de nuestro país creada a través de un consenso de todas las fuerzas partidarias un análisis de las constituciones anteriores están vinculados a la dictadura y al gobierno del caudillo de turno cada caudillo llega al poder y modifica la carta magna para poder vincularla a sus intereses y perpetuarse en el poder como lo hizo Leguía como lo hizo Sánchez Cerro como lo hizo el mismo Castilla que promulgó dos constituciones como lo hizo la Marra esta es la única constitución realizada por una especie de consenso general entre todas las fuerzas partidarias y por eso es que la izquierda tanto quiere que regrese esta constitución y es una constitución sí nacida del contexto pero nada es perfecto el problema de esta constitución es que prioriza el capitalismo de Estado prioriza ese modelo económico que ha fracasado nuestro país repetidamente creo que su modelo económico es la parte más débil pero su parte o su legislación política social es la más fuerte se podría tratar de conciliar lo mejor de diversas constituciones muy bien pasamos hijo mío a la asamblea esta asamblea promulga la constitución del 79 la constitución que permite la segunda vuelta electoral y permite por fin el voto universal el voto a los analfabetos el voto a los analfabetos los indios por fin pueden votar los ciudadanos pueden ejercer derechos desde los 18 años muy bien con eso hicimos el gobierno de Francisco Morales Bermúdez lo más importante según ya dirá fue un gobierno de derecha que buscaba el apoyo del Fondo Monetario Internacional aplicó paquetazos pero estos paquetazos terminaron deteriorando la situación generando gran protesta inestabilidad ahí está Yadira lo más importante de su gobierno el plan Tupac Amaru paquetazos resultado protestas en tres ideas ¿eh? muy bien chicos ¿me dan un permiso para ir al baño de un minuto? ¿me dan un permiso de un minuto para ir al baño? no no eso Yadira Yadira no seas egoísta no te metas con mi próstata ni mi vejiga Yadira ¿eh? ¿eh? tengo que cuidarlas ¿eh? muy bien tengo que cuidarlas ahora sí muy bien claro hay que cuidar la vejiga ya está muy bien listo regresamos gracias Ya está, regresamos rápidamente. Fui corriendo, fui corriendo, fui corriendo. Muy bien, fue algo veloz, impresionante. Ahora sí, los años 80, los años 80. Para Latinoamérica, los años 80 es una década perdida, perdida. Para Estados Unidos es su etapa de crecimiento, donde volvieron a ser el gran país, alguna vez fueron. Hablemos de los años 80. Y no habla del rock. Claro, el mejor rock aparece en esta época, pues, ¿no? Aparece en esta época, el mejor rock. Kiss, pues la época del pop grande, Michael Jackson, Madonna. Al finales de los 80 aparece en Irvana también. Metálica, ¿eh? Claro que sí, Indochina, grandes grupos legendarios. En el Perú aparece Río, aparece Arinahash. Muy bien, Pedrito Suárez. A ver, comencemos con los años 80. Benaúndo Terry gana las elecciones de 1980. Se las gana el APRA. Víctor Raúl Haya de la Torre había muerto. Su enterramiento fue presenciado por una multitud gigantesca. Su muerte fue uno de los eventos más sensibles en la historia política reciente. Tras la muerte de ahí de la Torre, el poder lo toma, el zapatón. El famoso, ¿cómo se llamaba el zapatón? Villanueva. Villanueva. El zapatón. Sin embargo, Villanueva no tenía el carisma ni el poder de convocatoria. Armando Villanueva del Campo no tenía la convocatoria que tenía el difunto Vaya. Y Belahunde se lleva la elección de los 80 con su partido Acción Popular. Belahunde llega al poder y su gobierno representa ante todo el retorno a la democracia tras 12 años de dictadura militar. Su primera medida fue la devolución de los medios de prensa a sus respectivos dueños. Firmó el decreto ley y con ello la prensa volvió a ser libre y restituida a los medios de prensa independientes. Su régimen, que es un régimen democrático, buscaba, hijo mío, ante todo, contar con el apoyo de los organismos financieros internacionales. Quería contar con el apoyo del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional. Y estos le propusieron que implante una economía liberal ortodoxa. Cosa que Belahunde aceptó. Sus grandes ministros, educados en Chicago, Estados Unidos, llamados los Chicago Boys, no tuvieron duda en aplicar las medidas ortodoxas. Entre estos ministros sobresale Manuel Ulloa, tenemos a Richard Webb, tenemos a Pedro Pablo Kuczynski, que era ministro de Energía y Minas en esa época. Muy bien. El objetivo de Belahunde era promover el retorno de la inversión privada y extranjera. Hay que hacer que vuelva la inversión. Listo. Y debes saber que su gobierno, lamentablemente, coincide con el incremento de los movimientos subversivos, Sendero y el MRTA. Vamos a hablar, entonces, del gobierno de Belahunde, que lo definimos como un régimen democrático que buscó implantar una economía liberal ortodoxa que permite el retorno de la inversión, pero que su régimen, por diversos factores, terminó en crisis, permitiendo el incremento de las acciones subversivas. Comencemos con una de sus primeras medidas, la restitución de las elecciones municipales. En las elecciones municipales del 80 participa un candidato famoso, un candidato que representa a todas las izquierdas unidas en un frente político. Ese movimiento se llamaba Izquierda Unida. Actualmente, diversas izquierdas del país han intentado formar un frente único también, el frente amplio, dirigido por Verónica Mendoza en su momento. Ya se disolvió el frente amplio. Pero la Izquierda Unida fue ese intento de integrar a todas las diversas izquierdas, superando sus pequeñas diferencias ideológicas para presentarse como un bloque unificado. Izquierda Unida estaba dirigida por el famoso Frijolito. Su verdadero nombre era Alfonso Barrantes Lingán, abiertamente marxista-lininista. Alfonso Barrantes gana las elecciones y se convierte en el primer alcalde marxista del Perú. Su gobierno ciertamente fue un gobierno municipal bastante aceptable. Desarrolló programas sociales dirigidos a apoyar a los más pobres, como el famoso Vaso de Leche, que fue su programa más representativo. En este programa se proporcionaban desayunos a los niños en edad escolar de los pueblos jóvenes. El famoso Vaso de Leche. Frijolito demostró que la izquierda, bien encaminada, bien correcta, bien ordenada, podía desarrollar un gobierno eficiente. Entre las mujeres, bueno, entre las colaboradoras que más apoyaron a Alfonso Barrantes, estaba una joven, Susana Villarán, que podríamos decir que era su alumna política e ideológica. Pero que cuando llegó a ser alcaldesa cayó en la corrupción de OAS y hoy en día está procesada por actos de corrupción. Villarán se demoró mucho para hacer sus primeras obras públicas, por eso es que Carlos Álvarez se burlaba de ella, diciendo, ella quiso hacer un frijolito, pero terminó siendo una lentijita. Por lo lenta que es, no sé si entendieron la broma. Muy bien. Bueno, ya saben quién es Alfonso Barrantes, frijolito, primer alcalde marxista del Perú. El Vaso de Leche. Por otro lado, debes saber de que las medidas económicas del equipo llamado los Chicago Boys fueron eficientes, el Estado hizo una reforma monetaria, implantando el INTI como nueva moneda para superar la devaluación. El Estado aplicó las medidas liberales ortodoxas, que implica devaluación de moneda, pero para que la gente no sienta estas devaluaciones, se hicieron de manera lenta y progresiva las famosas mini-devaluaciones. Además, los Chicago Boys propusieron, hijo mío, reducir el gasto social para que el Estado tenga fondos. Por ejemplo, se redujo el gasto en educación, se redujo el gasto en salud, se redujo el gasto en pensiones, y el Perú redujo los subsidios. Con todas estas medidas, el Fondo Monetario dijo, bueno, están haciendo las cosas bien. ¡Pum! Préstamos. Y nos dio un préstamo. ¡Pum! Fuerte. Un préstamo. En esta época, la inversión extranjera regresó, regresó a la Belco Petroleum Company, a sacar petróleo de la selva. Y el Perú vive un pequeño ciclo exportador, una especie de repunta en las exportaciones, y empezamos bien este gobierno, ¿eh? Cosa que el Fondo Monetario nos da un rico préstamo, y con ese préstamo comienzan las obras de gasto público. El Perú compra armamento, aviones Mirage a Francia, y misiles Exocet para poder enfrentarnos, posiblemente un eventual conflicto con Chile o con Ecuador. El Perú comienza una política de gasto público, construyendo las famosas torres de Limatambo, en San Borja, este famoso complejo habitacional. Se construye la represa Gallito Ciego, en Cajamarca, se creó un proyecto de irrigación en la costa norte, llamado Chavimochica, claro que sí. Y debes saber que buena parte de esta plata, lamentablemente, se gastó de manera inútil para mantener a la burocracia. 670.000 empleados públicos, era la herencia de la época de Belaco. ¿Por qué Belahonda no lo despedió? Porque eso sería impopular, pues no despedir a la gente, promover desempleo, y protestas no era algo que él quería. Así que mantuvo esta burocracia, y buena parte de la plata se fue en eso. Sin embargo, este gobierno, hijo mío, vivirá coyunturas externas importantes, coyunturas internacionales, como la guerra con Ecuador, la guerra del 80, la guerra del falso Paquicha. Como ustedes saben, la guerra con el Ecuador, la guerra del 41, terminó con el protocolo de paz y amistad del Río de Janeiro, que cerró buena parte de las fronteras, con excepción de una pequeña brecha, muy difícil de demarcar, porque era una brecha inaccesible, cordillera del Cóndor. Y en ambos lados de la cordillera habían puestos peruanos y puestos ecuatorianos. Los ecuatorianos tenían puestos militares en su zona, el puesto de Paquicha, el puesto de Mayaico, el puesto de Machinaza. Pero, ¿qué hizo Ecuador? Decidió trasladar sus puestos de vigilancia al lado peruano, con el objetivo de acceder al río Comaina, un afluente del Amazonas. Así que Ecuador, vivamente, desmontó sus bases militares y la trasladó a la zona peruana en su deseo de acceder a afluentes del río Amazonas. Cuando un helicóptero peruano sobrevuela la zona, recibe ataque de baterías antiaéreas ecuatorianas, el presidente exigió una explicación y el gobierno de Ecuador sostiene que están sobrevolando y violando el espacio aéreo ecuatoriano. Lo cual era ridículo porque según coordenadas este helicóptero estaba en territorio peruano. Se verifica esto con expertos sin coordenadas y efectivamente estaba en territorio peruano. Ecuador dice es territorio ecuatoriano, aquí están nuestras bases militares de siempre, pero el Perú no se cree el cuento. Lo que has hecho es trasladar tu base militar de Paquicha de tu zona occidental a nuestra zona oriental. Esta no es la Paquicha que conocemos, es una falsa Paquicha. Por eso es que este conflicto se le conoce como el conflicto del falso Paquicha. El Perú no requirió más que unas cuantas semanas para votar a esas tres bases ecuatorianas. Tomamos Paquicha, Machaico, Machinasa y expulsamos a los ecuatorianos, pero Ecuador crea tres bases más en nuestro territorio y el conflicto se iba para algo más serio. Sin embargo, no llegó a más debido a la intervención de la OEA. La OEA y los países garantes del protocolo del río de Janeiro intervienen y ordenan la desmilitarización de la zona en conflicto, haciendo haciendo que ambas ambos países vuelvan a establecer sus bases militares de uno y del otro lado de la cordillera. Ese fue el conflicto del falso Paquicha que terminó con la intervención de la OEA. Muy bien. Sigamos. Debes saber que aparte de esto se daba otro suceso importante que es la guerra de las Malvinas. Esta guerra se daba en el 82 entre Argentina y Gran Bretaña. Argentina en manos de un gobierno militar dirigido por Fulgencio Gantieri vivió una crisis económica horrorosa. Su crisis económica buscaba ser desviada colocando la atención de la opinión pública en un tema de tipo nacionalista. El gobierno militar argentino era un desastre en la economía pero venían ganarse el apoyo de la gente con una medida nacionalista la recuperación de las Islas Malvinas de manos del Imperio Británico. Los británicos llamaban estas islas las Islas Falkland y todo empezó en el 82 con una operación militar argentina la Operación Rosario que los llevó a ocupar las islas y expulsar a la población británica de la zona. casi dos mil kilómetros separaban al territorio británico de las Islas Malvinas. Sin embargo la nueva líder de Gran Bretaña Margaret Thatcher líder del Partido Conservador Británico llamada la Dama de Hierro en su país la que implantó el modelo neoliberal y vendió todas las empresas públicas deficientes y corruptas al capital privado decidió mantener el control de estas islas y en viva su flota empezando la guerra de las Malvinas. Argentina es muy valiente porque se está peleando a la segunda potencia más grande de la OTAN después de Estados Unidos y había posibilidad de ganar debido a que Gran Bretaña estaba muy lejos sus bases de abastecimiento estaban muy lejos de la zona de conflicto así que había una posibilidad por la lejanía geográfica para la Argentina sin embargo Gran Bretaña solicitó apoyo de Estados Unidos porque este forma parte de la OTAN pero Argentina también pidió apoyo a Estados Unidos porque Estados Unidos formaba parte del brazo armado de la OEA llamado el TIAR ya no existe el TIAR tratado interamericano de asistencia recíproca en que consistía este bloque que los países de Latinoamérica recibirían apoyo de Estados Unidos en caso de una agresión de potencia extranjera y está fue un bloque militar nacido durante la guerra fría contra la Unión Soviética no contra Gran Bretaña así que el presidente de Estados Unidos Ronald Reagan no sabía a quién apoyar o apoyaba a la OEA o a la TIAR o a Gran Bretaña o Argentina y finalmente se declinó por Gran Bretaña así que Argentina está fregada tiene a Gran Bretaña y Estados Unidos en su contra sin embargo Argentina recibirá el apoyo de un país potencia regional el Perú el Perú apoya a la Argentina dando aviones Mirage franceses y misiles perforantes Exocet para atacar los destructores británicos y en una famosa batalla con un misil Exocet peruano los argentinos hunden a un famoso destructor británico llamado Chile así que había una oportunidad para la Argentina de ganar sin embargo un país se mete apoyando a Gran Bretaña ya te imaginarás qué país es a ver escriban escriban Chile pues con Augusto Pinochet los chilenos tenían miedo que tras la victoria argentina estas reclamen la soberanía de las islas Vigil que Chile reclamaba como suya también así que Pinochet con una famosa frase antes de ser latinoamericano soy chileno y intervino a favor de Gran Bretaña dándole bases navales en la Patagonia y con eso Gran Bretaña aplasta a la Argentina de ahí el resentimiento enorme que le tiene Argentina a Chile Bolivia también le tiene bronca a Chile el Perú le tiene bronca a Chile ahora Uruguay y ahora con el tema de Bayron Castillo por el mundial Qatar Ecuador Chile se ha convertido en una especie de país odiado por toda la región en el mundo hay un país similar que se lleva mal con todos sus vecinos Israel odiado por todos los países que la rodean que son musulmanes árabes Chile es como la Israel de Sudamérica odiada por todos los países de la zona es más creo que hasta el océano pacífico los odia por eso hay tanto maremoto en este país tanto maremoto muy bien por otro lado hijo mío hacemos a lo que viene a ser bueno pero todo es en plan de sorna en plan de broma cada país tiene derecho a decidir sus posturas geopolíticas pero de que caen chinches y caen chinches eso es otra cosa muy bien comienza la crisis de la deuda latinoamericana esta crisis empezó en el 82 en México debido a que los países de latinoamérica no podían pagar sus préstamos al fondo monetario internacional debido a la reducción de sus exportaciones y el incremento de la importación el primer país que se declara en morosidad es México y muchos más países de la región anuncian su suspensión de pagos al fondo monetario que es el fondo monetario suspende los créditos y eleva las tasas de interés todo esto tiene un efecto negativo en la inversión privada extranjera y en las exportaciones haciendo que la región latinoamérica vivan una década de crisis así que la crisis de la deuda se le suma a los gastos militares con Ecuador y a esto se le suma el fenómeno del niño del 83 y el gobierno es golpeado por esta crisis de la naturaleza uno de los peores fenómenos del niño que se recuerden se acuerdan de la niña que golpeó al Perú en la época de Kuczynski se acuerdan de la niña el niño costero perdón el niño costero se acuerdan que nos sacó la miércoles huecos todos los días se acuerdan ¿no? horrible ¿no? ya pues no había clase horrible donde el puente no se cayó se desplomó ¿se acuerdan? muy bien el chanchito sacado y la gente salvó el chanchito si me acuerdo que todos sacaron el chanchito y al rato nomás el chanchito y era chicharrón muy bien listo bueno pues ya pues este niño también nos sacó el ancho nos sacó la mugre este niño hijo mío fueron inundaciones brutales en el norte sequías en el centro friaje en el sur toda la enchoveta se fue la enchoveta se fue para Chile las inundaciones generaron epidemias de mosquitos y bueno ataques de mosquitos y una epidemia de cólera así que una porquería en medio de esta coyuntura hijo mío aparecen dos dos movimientos un partido y un movimiento guerrillero sendero luminoso aparece en el aparece a finales del gobierno de morales bermúdez aparece más o menos por el 79 y este movimiento sendero luminoso creado en ayacucho por abimael guzmán reinó profesor de filosofía propugnaba iniciar en el Perú un estado corporativista campesino como el que ocurrió en China abimael guzmán enseñaba en la universidad de huamanga donde la pobreza era bastante fuerte le decían champú porque le lavaba la cabeza a los alumnos sin ofenderles chicos no hay público más influenciable que los adolescentes son muy influenciables son fáciles de manipular ¿sí? y debe saber de que bueno pues inició su movimiento cuya primera acción militar era la quema de las ánforas electorales de un pueblito llamado Chuschi ¿sí? este pueblito llamado Chuschi era la primera vez que votaba según la constitución del 79 y sus primeros votos fueron quemados por sendero el gobierno al comienzo consideró que el fenómeno subversivo eran simples ladrones de ganado un movimiento guerrillero menor así que enviaron a la policía nacional bueno en esa época no existía policía los cuerpos policiales se envió a la guardia civil que fue sobrepasada terriblemente sendero con una acción famosa liberó a los presos que tenían en la cárcel de Huamanga fue la primera gran acción de sendero el gobierno reconoció que es una insurgencia guerrillera de mediano nivel así que envió a las fuerzas armadas y declaró el estado de emergencia lo cual fue terrible porque en el estado de emergencia hijo mío que se suprimen las libertades civiles y se dio violaciones a derechos humanos muchos campesinos fueron catalogados de manera injusta de subversivos y fueron ejecutados en el acto enterrados en fosas comunes muchos campesinos murieron producto de la violencia senderista y de las fuerzas armadas que de forma reactiva golpeaba con palos de ciego en su desesperación muy bien debe saber que aparte de ah y en esta época sendero comienza sus primeras masacres sobre la población campesina en un pueblo llamado Lucanamarca un líder senderista fue capturado y ejecutado por la gente que no quería vincularse con este grupo y Abel Guzmán Reynoso que se proclamaba la cuarta espada del marxismo el presidente Gonzalo se sigue llamando envió un grupo de aniquilamiento quien captura la población y le ejecuta en la plaza del pueblo a unos les cortaron con machetes a otros les metieron balazos a otros los prendían fuegos a otros los ahorcaba a una mujer embarazada le abren el vientre con machetes el feto cae al suelo y pisan el feto en el suelo un acto sanguinario insano que habla del fanatismo y el genocidio de este movimiento radical y asesivo los campesinos también mataron periodistas lo que pasó en Uchuracay 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 ¿sí? ocho periodistas que iban a generar cobertura fueron confundidos por senderistas por un grupo de campesinos de esta comunidad amarrados llevados ejecutados y enterrados en una fosa común terribles violaciones a derechos humanos eso es sendero sendero por ese caso es maoísta propone una revolución que empiece en el campo y que desde el campo se tome la ciudad para crear un estado corporativista campesino parecido al que estaba en China por madre es maoísta muy bien por otro lado el MRTA ah se me olvidó contarte algo sendero nace de las múltiples divisiones del partido comunista el partido comunista peruano estaba partido en una facción soviética en una facción pequinesa dentro de la facción pequinesa china habían dos grupos patria roja que sigue en San Marcos vinculado al magisterio y bandera roja vinculado a los campesinos Arimael Guzmán milita de bandera roja luego viaja a China ve la revolución cultural regresa se separa de bandera roja y crea el partido comunista de Perú Sendero así que Sendero hunde sus raíces en las divisiones del partido comunista el MRTA nace no del partido comunista sino que nace de los movimientos guerrilleros nace del MIR se acuerdan del MIR del movimiento de izquierda revolucionario de Luis de la Fuente Ucera ese MIR histórico fue destruido por el gobierno de la UNDE pero aparecen más movimientos guerrilleros que van a llevar este nombre a manera de homenaje y de reivindicación entre ellos aparece el MIR el militante MIR el militante estuvo dirigido por un exaprista llamado Víctor Polay Campos que se hizo llamar camarada Rolando otro líder del MIR el militante era el famoso Néstor Serpa Cartolini camarada Evaristo ellos se van a unir a un partido formado por los exoficiales de Velasco el partido el partido socialista revolucionario marxista leninista cuando el MIR militante se une a este partido socialista revolucionario la fusión de los dos hace que nazca el MRTA movimiento revolucionario Tupac Amar este movimiento se caracteriza por ser un movimiento marxista leninista pero con fuerte influencia de la revolución cubana de la revolución cubana sobre todo ellos van a diferenciarse de sendero por tener como técnicas guerrilleras el foquismo o sea no pelean en el campo sino que privilegian la lucha urbana en las ciudades peleas desde las ciudades pequeños pocos revolucionarios que vayan a ciudades a generar la insurgencia rechazan los métodos de sendero para ellos sendero es un grupo violento insano que atenta contra la población campesina y ellos sostienen que la acción revolucionaria no debe ir contra los campesinos y contra la población civil sino contra la burguesía dicen ellos así que atacan bancos ministerios raptan a hijos de empresarios para pedir rescates por su libertad los emeritistas inauguran la estrategia del coche bomba colocando coches bombas en los ministerios su primera acción militar fue un ataque a una comisaría en Villa Salvador un ataque a una comisaría en Villa Salvador listo ese es el MRTA por si acaso distinto a sendero en ideología y práctica pero también un movimiento subversivo a pesar de que los dos eran movimientos subversivos el MRTA odiaba sendero y rechazaba sus actos de violencia genocida y el MRTA nunca se quiso unir a sendero jamás a pesar de que los dos movimientos estaban siendo arrinconados por el estado peruano y en la época de Fujimori nunca se unieron y cuando se cruzaban se agarraban a balazos por el dominio de zonas estratégicas muy bien aquí tenemos hijo mío el inicio de un periodo llamado por algunos la época del terrorismo otros lo llaman conflicto armado interno no tiene nada de malo ninguno de los dos nombres y es la ideología la que te lleva a decir esto no es un conflicto armado interno es terrorismo es lo mismo la comisión de la verdad y la reconciliación llama a esto conflicto armado interno para poder utilizar términos de la jurisprudencia internacional pero dice en su informe que este conflicto armado fue contra movimientos terroristas y genocidas como era Sendero y la parte sobre todo Sendero que era el más insani fanático y dogmático digamos movimientos ¿se entendió chicos? ¿vamos bien? oye yo creo que te he dado bastante información de estos movimientos subversivos así nomás no te dan tanta información solamente te dicen quiénes son sus líderes y se acabó así que ya yo te he contado bastante más ¿eh? bueno porque tenemos tres horas también listo pasamos al gobierno de Alan García hasta ahí chicos ¿se entendió? ¿se está comprendiendo? ¿se está muy bien ahora chicos vamos a un gobierno que bien podría llamarse el apocalipsis primer gobierno aprista del 85 al 90 en las elecciones del 85 habían dos candidatos fuertes Barrantes y Alan García Alan García había sido secretario de Víctor Raúl fue a estudiar a París regresa al Perú se convierte en secretario general del partido y en su candidato Alan García desarrolló una campaña electoral brillante ¿eh? donde anunciaba de que su régimen priorizaría el desarrollo del país a través de la intervención estatal debido a que las medidas ortodoxas habían fracasado él decía las medidas ortodoxas solamente benefician a la gran empresa y a los organismos financieros internacionales yo voy a imponer medidas de tipo heterodoxas promover el desarrollo del país a través de una intervención rápida del estado priorizando el bienestar de los más pobres a través de programas sociales linda la campaña ¿eh? linda la campaña el APRA se mostraba como un partido sin resentimientos históricos ganoso de trabajar por todo el país debe saber que Alan García con su carisma y su oratoria hizo que el APRA gane en las zonas donde nunca había ganado como por ejemplo el sur del país Cusco y en Lima el APRA ganaba por primera vez en Lima era la primera vez que el partido llegaba al poder sin intermediarios era la primera vez que una prista llegaba al ejecutivo después de décadas y décadas de persecución el primer gobierno prista ¿qué representa el gobierno de Alan la continuidad de la democracia? la democracia de Belaunde daba la aposta a otro gobierno democrático que es el de Alan que a pesar de que lo hizo mal en la economía respetó la constitución respetó en su gran mayoría las instituciones y la libertad de prensa fue un régimen democrático pero populista todas sus medidas estaban dirigidas a ganarse el apoyo del pueblo medidas ¿cómo decirlas? medidas tomadas no en base a criterios técnicos sino en base a criterios ideológicos para ganarse el respaldo popular y tú ya sabes que eso sale mal porque la economía no funciona con criterios ideológicos funciona con las duras y frías reglas de economía por eso es una ciencia pues muy bien un gobierno democrático y populista responsable de la peor crisis económica de la república su crisis económica se caracterizó por la hiperinflación que llegó al 2700% el Perú rompe cifras en toda Latinoamérica siempre Perú marcando tendencia su gobierno se caracterizó por un incremento de la corrupción descarada durante este gobierno y también hijo mío se caracterizó su régimen por la expansión del movimiento terrorista los movimientos subversivos se expanden de sus áreas nucleares a otros territorios para poder asaltar la capital sendero pasa de Ayacucho a Puno luego pasa a la zona de Pasco y Junín para poder controlar un territorio estratégico sendero quería controlar la zona del Guayag la zona del Guayag está pues ya en la selva de Huánuco ¿para qué? para poder tener alianza con los narcotraficantes sendero hace una alianza con el narcotráfico protege a los narcotraficantes a cambio de rica platita el dinero narcotráfico permitió a sendero luminoso tener acceso a armamento pesado armamento militar para poder atacar al Estado peruano en igualdad de condiciones en esta época las avionetas del Colombia enviadas por Pablo Escobar el patrón del mal llenaban todo de cronidato de cocaína y se iban a vender esto a los mercados norteamericanos dejando mucho ingreso a sendero que con armamento pesado comenzaba un ataque de tú a tú contra el Estado peruano o sea la clave para que sendero asalte la capital fue su alianza con el narcotráfico que financió su lucha armada muy bien debe saber de que Alan García llega al poder y anuncia sus reformas heterodoxas en estas famosas reformas heterodoxas promovía la recuperación económica del país rápida a través de la intervención del Estado el cual la regularía precios y salarios el Estado subió los precios en un 10% perdón subió los salarios en un 10% el Estado estableció un control de precios un control de tipo de cambio estableció una red de subsidios con el famoso subsidio el Estado asume el control del parte del precio de un producto de primera necesidad por ejemplo el azúcar si el azúcar te cuesta 10 soles te va a costar 5 y el Estado asume los otros 5 enviados a los empresarios es una medida asistencialista que evita la subida de las subsistencias pero genera mucho gasto público así que subsidios control de precios control de tipo de cambio elevación de salarios el Estado quería reactivar la economía activando la demanda que la gente tenga más plata para que compre más esas son las reformas heterodoxas para poder ganarse el apoyo de la inversión privada Alan García crea el famoso dólar MOOC significa mercado único de cambio el dólar MOOC hijo mío es el dólar subsidiado por el Estado y vendido un precio menor a los empresarios a cambio de la promesa de que estos inviertan en el desarrollo de la industria nacional voy a dar un ejemplo el Estado compra dólares a un precio normal al tipo de cambio internacional y luego el Estado el Estado subsigue el dólar y se lo vende al empresario a un precio menor a cambio de que este se comprometa a utilizar el dinero en el desarrollo de la industria y de empresas para el Perú producir fábrica de cemento fábrica de ladrillos promover empleo en el país con esta medida Alan García quería ganarse el apoyo del sector empresarial más importante un conglomerado empresarial llamado los doce apóstoles entre los que se encontraba el grupo Romero los dueños del ESP muy bien hijo mío y pregunto estas reformas funcionaron las medidas heterodoxas dieron resultado pregunto funcionaron ¿tú que responderías? la respuesta es sí funcionaron a corto plazo a corto plazo se redujo la inflación se incrementó el PBI se redujo el desempleo el desempleo se redujo gracias a un programa llamado el programa PAIT voy a poner el programa PAIT este famoso programa promovía la creación de empleo temporal para los sectores de los barrios más necesitados el programa de asistencia al ingreso temporal creaba empleos temporales para la gente más pobre así que se redujo el desempleo la inflación se incrementa el PBI al comienzo funcionó sin embargo estas medidas van a tener defectos que van a terminar en una crisis brutal ya hablaremos el por qué fracasó sus reformas Alan García a los dos primeros años gozaba de una enorme popularidad gigantesca es más anunció su lucha su lucha contra la subversión a través de un método conocido como lucha antisubversiva democrática en vez de utilizar la violencia contra estos movimientos subversivos les va a quitar el apoyo social con reformas democráticas y programas sociales para los más pobres su famosa lucha antisubversiva democrática o sea combatió la subversión con programas sociales para poder combatir la subversión Alan García decidió reorganizar las fuerzas policiales estas fuerzas policiales eran tres guardia republicana guardia civil y policía de investigaciones estaban separadas no coordinaban entre sí y se enfrentaban entre sí terribles y eran corruptas hizo García las integró creando la policía nacional del Perú nace la policía nacional del Perú una medida importante otra medida de su gobierno fue destituir a los oficiales culpados de violar derechos humanos en un pueblo llamado Urayaku y en otro llamado Acobamba se habían encontrado fosas comunes con campesinos muertos se culpaba a los militares de esto ¿qué hizo Alan García? destituyó a estos oficiales implicados en actos de violación de derechos humanos estas medidas fueron bien vistas por el MRTA y el MRTA dirigido por Polay Campos que era ex aprista y amigo de Alan porque ambos estuvieron juntos decidió declarar una tregua con el gobierno el MRTA declara su tregua con el APRA no vamos a atacar al APRA una tregua porque nos parece un gobierno progresista que hace reformas a favor de los más pobres no es autoritario ha destituido a los oficiales abusivos así que no atacamos al gobierno la tregua unilateral del MRTA pero Sendero no pues Sendero es fanático es enfermo es dogmático es maoviste es insano y Sendero dice ah no nosotros vamos a masacrar a los cuadros a pristas en provincia y comienzan a matar a pristas en todo el país Sendero comenzó el asesinato de las autoridades Sendero mataba a los alcaldes de provincias a los prefectos subprefectos regidores alcaldes municipales consejeros Sendero mató a miles de autoridades al interior del país el partido que mas muerte tuvo por culpa del Sendero fue el APRA Sendero se agarró con el APRA y mataba a todas esas autoridades nadie quería ser autoridad en provincia porque eras preso de Sendero nadie quería ser autoridad te cortaban la cabeza lo lanzaban a los ríos así que hijo mío nadie quería ser autoridad Sendero coordina una insurgencia en el 86 las cárceles estaban en manos de la subversión tres cárceles eran controlados por Sendero la cárcel de San Pedro en San Juan de Urigancho la de Santa Barba en Chorrillos y el frontón en el Callao controlados por Sendero donde a los presos se los formaba en las doctrinas del marxismo y del guinismo se hacían marchas y proclamas y todo estaba lleno de propaganda para la lucha popular y el presidente Gonzalo estos presos coordinan una insurrección conocida como la insurgencia de los penales capturan a personas presentan un pliego exigiendo la liberación de más de 126 subversivos que hizo el gobierno no negociamos con Tarrucos y ordenó la represión la marina el cuerpo policial y el ejército asaltaron estos penales el cuerpo policial Santa Bárbara la marina el frontón y el ejército San Pedro los presos se rindieron ya nos rendimos y según los acuerdos internacionales de derechos humanos cuando un preso se rinde recupera o mejor dicho se debe respetar sus derechos civiles pero hizo el gobierno lo mata mata más de 300 presos que se habían rendido previamente lo que es considerado un acto de violación a derechos humanos este acto desprestigió al gobierno y el MRTA rompe la trebuja y decide reiniciar sus acciones la acción militar más famosa del MRTA fue la toma de Junjui en San Martín fue su acción más famosa y de mayor éxito Sendero incrementó su ataque sobre la capital hijo mío en esa época las torres de electricidad caían los apagones era pan de cada semana habían tres días con luz tres días sin luz las noches con vela porque Sendero tenía su estrategia de hambrear las ciudades muy bien se descubrió de que una academia llena de profesores marxistas de izquierda que corrompían y lavaban la cabeza a la juventud se había convertido en la caja chica de Sendero si la academia César Bahía fue a Duñe su director que actualmente pues fuera del país pues fue el hombre que delató Inel Guzmán era el financista de este movimiento armado eso lo puedes encontrar en la comisión de la verdad y la reconciliación la academia Aduni y César Vallejo financiaba la lucha de Sendero en esa coyuntura en ese momento muy bien y debes saber hijo mío de que la situación era de extrema violencia ahora pasamos a una cuestión importante Alan García a inicios de su gobierno con un acto temerario se confrontó a los organismos financieros internacionales le dijo al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial que eran organismos usureros que lucraban con los altos intereses que colocaban a los países de Latinoamérica y anunció que el Perú reduciría su pago de deuda externa a estos organismos en un 10% estos organismos deciden sancionar al Perú declarándolo país inelegible de crédito e insolvente y toda la inversión extranjera se fue ¿por qué fracasaron las reformas heterodoxas de Alan? primero fracasaron hijo mío porque los empresarios que no confiaban en estas políticas populistas e ideologizadas se llevaron su dinero fuera del país a otras áreas de inversión en el extranjero un factor para la crisis del gobierno fue la fuga de capitales que no confiaban en estas políticas económicas segundo el gobierno gastaba mucho gastaba mucho subsidiando el dólar subsidiando alimentos subiendo salarios creando programas de empleo el gobierno gastaba mucho pero no recibí ingresos gastas pero no tienes ingresos lo que le faltó a este programa de reformas heterodoxas fue una reforma tributaria crear un organismo que se encargue de incrementar la recaudación fiscal y poder generar ingresos para el estado alan garcía se da cuenta de esto muy tarde y casi al final de su gobierno en el 89 crea la sunat crea la sunat casi al final de su gobierno ya está alan garcía anunció de que su régimen tenía problemas porque había un grupo económico que lo estaba boicoteando un grupo económico de empresarios que monopolizaban el crédito y detenían el desarrollo del país los doce apóstoles y tomó una decisión que marcará un antes y un después en su gobierno anuncia la estatización de la banca privada estatizar la banca implicaba regresar sí implicaba regresar al terrible estatismo de Velasco y ahí me quedo nos quedamos en la estatización de la banca privada chicos volvemos después de un recrédito no no no